Sánchez ha aprobado leyes que benefician a tres socios de Begoña Gómez tras unirse a su máster. Esto ya es de Aurora Boreal. Señora Montero. Sí, realmente es difícil acreditar por una parte, jurídicamente hablando, y si no también nuestro abogado que nos lo diga, el tráfico de influencias es complicado. ¿Por qué? Porque ni siquiera Begoña necesita hacer cartas de recomendación a ninguna empresa, sea privada, sea de interés o de cualquier tipo de interés privado o público. O sea, esto es complicado. Realmente lo interesante, el fondo del asunto al cual yo creo que el magistrado quiere llegar, es en qué condiciones se han dado este tipo de contratos. Si había más empresas que se presentaron al concurso, cómo se hizo la licitación, y si realmente, vamos a decir la palabra pucherazo, que en este programa la vamos a poner temor después de lo que ha descubierto Gabriel, pues si ha habido algún presunto pucherazo a la hora de adjudicar este tipo de contrataciones, porque es cierto que es una empresa que ha recibido cuantiosas contrataciones públicas por encima de otras licitadores, que bueno, yo creo que es lo que hay que analizar al fin y al cabo, y creo que es lo que el juez tiene que desentrañar en el caso Begoña. Para mí hay una cuestión muy importante en la ley de contratación del sector público, tan manida y conocida por todos nosotros, pues siempre hablamos de ella, siempre acabamos hablando de ella, la nueva del 2017, y además con la ley de incompatibilidades que existe, pero es que precisamente el problema está ahí, o sea, cómo es posible que una licitación donde existe una carta de recomendación o de intenciones, como dice nuestro amado y querido presidente de gobierno, de intenciones o de intencionalidad, precisamente esto ya invalida de por sí en esta ley de contratación del sector público, porque hay que hacerlo con la debida transparencia y además con la debida seguridad de que el procedimiento es... Además se ha quedado por décimas en muchos de ellos, pero es que luego existe, repito, el hecho en sí mismo de intentar viciar lo que es el procedimiento del señor Peinado. Peinado, a ver si algún socialista sale corriendo al oír el nombre, no lo vemos por aquí. Pero quiero decir, con esto, ¿qué quiero decir? Que sí, los tres bloques son fundamentales, pero el hecho de que se investigue o haya dado el juez Peinado el primero de ellos, por el tema de los fondos europeos, esto era obvio. No, aquí existe una garantía procesal muy importante, porque esto se va a investigar y esto no puede quedar en saco roto. Repito, esto no es evidentemente, esto se va a ver directamente, porque se ciñe y se atañe directamente a los fondos europeos, y aquí conlleva muchísimas responsabilidades directas e indirectas, repito, directas e indirectas. Pero los otros dos bloques son también muy importantes a nivel nacional. El juez Peinado sabe perfectamente lo que está haciendo, porque aparecen, y esto es evidente con el tema del máster, ilegalidades, repito, el máster es ilegal y las ilegalidades que produce es el resultado de las investigaciones que va a hacer. Y segundo, el tema de Globalia, el rescate, la entrega de dinero, donde existe esa ley, esa contratación irregular, repito, ya veremos si es ilegal, pero como poco irregular, por la ley de contratación del sector público del 9 del 2017. Tres cuestiones fundamentales, repito, la primera, la segunda y la tercera, nos lleva directamente al acercamiento hacia la investigación. Posiblemente el juez tenga en las manos un caso que en este momento la resolución del mismo nos implique una imputación directa a Begoña Gómez.